Yo me pregunto mil veces mi paso por este mundo, ¿A quién le debo mis alegrías y mis penas? ¿Será el cielo y la tierra a los senderos ocultos de la esfera? ¿Será el cielo y la tierra a los senderos ocultos de la esfera? ¿Será el cielo y la tierra a los senderos ocultos de la esfera? ¿Será el cielo y la tierra a los senderos ocultos de la esfera? Yo me pregunto mil veces mi paso por este mundo, ¿Será el cielo y la tierra a los senderos ocultos de la esfera? ¿Será el cielo y la tierra a los senderos ocultos de la esfera? ¿Por qué no sé dónde ir? Si detenerme andar, quiero irme a otra galaxia para encontrar mi libertad. Quiero irme a otra galaxia para sentir mi libertad. ¿Será el cielo y la tierra a los senderos ocultos de la esfera? ¿Será el cielo y la tierra a los senderos ocultos de la esfera? ¿Será el cielo y la tierra a los senderos ocultos de la esfera? ¿Será el cielo y la tierra a los senderos ocultos de la esfera? Si detenerme el cielo y la tierra a los senderos ocultos de la esfera? ¿Será el cielo y la tierra a los senderos ocultos de la esfera? del peso de mi cadena, iba alejando el camino del peso de mi cadena. Cifragüero, cifragüero, suque el clavo y el cayeta, 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 suque el clavo y el